De nueva cuenta, la capital michoacana registró una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual inició del obelisco a Lázaro Cárdenas del Río y concluyó apostándose a las afueras del Palacio de Gobierno, a donde llegaron de manera conjunta diversos sindicatos y organizaciones sociales. El movimiento se orquestó como rechazo a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal en materia energética y educativa, así como demandas particulares como la del Frente Estatal Sindical de Educación Media Superior y Superior. Los emplazamientos están unos para esta semana, otros para la otra semana, de más de 17 sindicatos de la educación media superior y superior, incluidos los tecnológicos también en varias partes del Estado. Moisés Bautista, representante de la sección 18 de la CENTE, mostró la inconformidad en el tema de Pemex y la venta del petróleo anunciado. Hay suficientes recursos, Pemex es sustentable, entonces no puede ser que compremos gasolinas más caras cuando tenemos petróleo, vendemos el petróleo y compramos luego gasolinas más caras. Bautista añadió a nivel estatal se realizaron 22 marchas en forma de demostrar su rechazo a la reforma energética y adelantó que el tema del plantón se abordará este viernes en una asamblea estatal representativa. Aquí en el Estado hay 22 marchas, 22 marchas regionales, entonces hay movilizaciones de los mismos compañeros en rechazo a la reforma energética, en rechazo a la reforma educativa. En el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad también se concentraron agremiados del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana quienes exigieron respuesta a sus demandas. Es inédito aquí en la Universidad Michoacana que no nos hagan el ofrecimiento del 3.5. Por su parte, Jorge Hernández Arriola, presidente del FESEMS, adelantó que mañana el SUEUM realizará una toma de las instalaciones de la Universidad Michoacana durante su horario laboral y se afectará a un aproximado de 50.000 alumnos. Está el emplazamiento a huelga por parte del SUEUM y algunos otros sindicatos del nivel medio superior estamos prorrogando para el día 31, irnos todos ese mismo día. También se unieron a la marcha integrantes del Comité de Familiares y Personas Detenidas Desaparecidas en México, quienes aseguraron participaron por los 191 desaparecidos en Michoacán desde 2006 a la fecha. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.